Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo están todos? Vamos a ver dónde yo puedo. Hola a todos. Vamos a ver cómo yo puedo. Vamos a ver si yo puedo tener a Carla aquí. Hola a todos, holas a todos. ¿Cómo están? Carla, ¿estás ahí? Ahí voy. Es que parece que se está conectando. ¿Tú me escuchas? Yo te puedo escuchar, sí. Ok, pero no me ves. No, no te puedo ver. She can't see me for some reason. Oh, there we go. ¡Ah! ¡Ahí! ¡Hi! Soy la persona menos tecnológico savvy. O sea, no, estas cosas de verdad no se me dan. Entonces, pero aquí estoy, aquí estamos. Eso pasa, eso pasa, eso pasa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Para ti son la una de la tarde, ¿verdad? Sí, así que para las personas que ahora nos están aquí viendo, hola a todos. Mi nombre es Melisa Cristina Márquez y yo soy una bióloga marina que se especifica en los tiburones. Así que yo ahora en el momento estoy en nostalgia. La llaman la madre de los tiburones, FYI. Sí, eso es lo que me llaman, la madre de los tiburones. Sí, la madre de los tiburones. Espérame, déjame a mí, por favor, yo soy tu fan. Te puedo, te puedo, puedo, a ver. Para los que están viendo aquí, es una, o sea, es una bióloga marina de 20 y tantos años, ¿ok? Es conocida como la madre de los tiburones. Es científica, es autora, es feminista, es latina. Este, la puedes ver en su TED Talk, puedes verla en Forbes, puedes verla en Nat Geo, en la BBC, en la BBC, en Discovery Channel, este, podcast. Este, soy tu fan y eres experta en el, en la lucha en contra del cambio climático y además en el tema de la problemática de los océanos, que, digo, es un tema, el futuro de nuestro planeta, digamos, no es tan, no es un tema, es un tema chiquito. Un tema chiquito. Este, pero tú eres experta en eso y entonces yo estoy feliz y es un honor para mí y un orgullo estar hablando contigo, así que, bueno, nada más quería como yo hablar de ti, increíblemente, este, una súper mujer, una súper poderosa, este, una líder de mente, corazón, este, y capacidad, este, pero antes de que la gente escuche más, quería nada más como mencionar todas las cosas que me has hecho porque, pretty dope. No, muchas gracias, muchas gracias y, de verdad, el honor es todo mío para compartir esta conservación, conversación contigo, hablar de nuestro planeta y, como tú dices, es un tema chiquito, el futuro de nuestro planeta y que, no, es un honor y, mira, te tengo que decir, yo también soy un fan grandísima de ti, tú, eh, viéndola en la televisión, híjole, tú eras, you were badass, you were so badass on TV. Así que, gracias por todo lo que tú has hecho. No, no, no. Este, y bueno, pues obviamente la gente, su, su déficit de atención en, en Instagram es como mínimo, so, quiero usar como nuestro tiempo wisely y, sabiamente, para, para hablar de, el tema importante del que vamos a hablar, que es la problemática de los océanos y, hablando de un tema macro, digamos, globalmente, tú eres la experta, ¿cuál es el problema más grande del agua que vemos hoy en día? El problema más grande tiene que ser la pesca. La forma en que nosotros pescamos es una de las gran amenazas de los tiburones y del océano, de verdad. Ah, tú sabes, después del tráfico de drogas y armas, la pesca ilegal es la tercera actividad ilegal más educativa del mundo. Están diciendo que es como alrededor de dos, 22 millones de tonales de pescados y otros recursos marinos se capturan ilegalmente. Entonces, a ver. Cada año. Rápidamente, obviamente, si no tienen su, su credencial, este, su credencial y están pescando en lugares que están, digamos, cerrados y que son, o sea, que están conservados, nosotros como consumidores podemos decir, ok, yo quiero ver dónde compro mi pescado, de dónde viene, esas son acciones que nosotros podemos tomar como consumidores, ¿no? Sí, y es tan fácil. Hay apps en nuestros teléfonos que nosotros podemos cargar que nos dicen si lo que nosotros estamos comiendo es sostenible o no. ¿Y cuáles son esas apps? Pues, por México, yo creo que, y también en Los Ángeles, este, el acuario de Monterey Bay Aquarium, ellos tienen un app que se llama Seafood Watch, y yo creo que está en inglés y en español, y ese para la área de México, buenísimo. Ese acuario está increíble. Ay, sí. Llevé ahí a mi hija y, bueno, me fascinó, este, ok, y entonces, en términos de, digamos, hablemos ahora de México y las costas mexicanas, y sabemos que todo el mundo se estaba quejando del sargazo en México y demás, y no solo el turismo, pero obviamente de lo que habla del ecosistema y de todo lo que está causando ahí, ¿por qué se ha causado, o cuál es el link del cambio climático con eso, para la gente que no sabe más o menos, y que tú des como más o menos un resumen de cómo se da eso. Sí, pues, pues mira, lo que está pasando es el cambio climático, y el cambio climático está cambiando todo de nuestro planeta. En unas áreas que nosotros sí sabemos que iba a pasar, como la pesca, las personas están, ya se está yendo la pesca por nuestra culpa, así que eso está cambiando todo lo que tenemos. Una cosa que estamos viendo más del cambio climático es la acidificación de los océanos, y eso sucede cuando el carbono adicional en la atmósfera, así que como las emisiones de combustibles fósiles, se disuelven los océanos, y eso se está convirtiendo que el océano se ponga más acídico, y eso está cambiando todo. También los corrales, los corrales, los aracifes de coral del Golfo de México son tan importantes, son fundamentalmente importantes para esa área, y para los animales que llaman a ese lugar, pues, su hogar. Así que hay tantas cosas que están cambiando, y es como un rompe de cabezas, que cada pase de cambio climático lo está cambiando, en un lugar que de verdad está pasando más rápido, que nosotros estamos resolvando todo eso. Claro. Claro, y bueno, también le agregas el hecho de que hay gente que aún no cree en la ideología, o aún, digamos, la forma en la que el sistema está compuesto, es para que solo algunas personas sean, digamos, beneficiarios del sistema, y explotan a todas las demás personas, así que estas son las personas que están en posiciones de liderazgo, en política, en gobierno, y son los que no quieren cambiar las leyes, y no quieren ayudar. Sin embargo, cada vez que vemos a más mujeres en esas posiciones de liderazgo, empezamos a ver que hay un compromiso más allá a la lucha en contra del cambio climático, y todas estas cosas para justamente tener soluciones, y sé que tú estás comprometida justo con Acciona, y son líderes de, no solo de opinión, sino de plantear esto, de cambiar la cultura, de informar a la gente, y no solo eso, sino en el, quiero que le platiques un poco a la gente sobre el Homebound, digamos, el programa de Homebound, del liderazgo de las mujeres científicas, y cómo Acciona, y tú están metidos en eso. Sí, así que hace en 2019, que ahora es como añitos ya ha pasado, cuando todos podíamos irnos a otros lugares del mundo, y yo por el programa de Homeward Bound, yo podía, yo fui a Andártica, con, yo creo que era como 100 mujeres, de ciencias. Sí, pero de diversas, en fondos de ciencia, y todos teníamos un tema en la mente, que era, cómo está, qué está haciendo el cambio climático aquí, en este lugar, que de verdad no hay muchas personas, sí, hay unos científicos ahí, hay unas personas que van para ver las focas, y las ballenas, y los pingüinos, y todo eso, pero, de verdad, no hay tantas personas ahí, y ya estábamos viendo, qué acciones nosotros hacemos, en las casas, en nuestros hogares, cómo esas acciones, tienen un impacto, a un lugar que está en el fondo del mundo, y ya lo estamos viendo, así que, Homeward Bound, es para personas que, son líderes, y quieren tener una acción, para el cambio climático, y está enseñando que, mira, si de verdad queremos un resulto, necesitamos más mujeres, en, pues, hablando, y tomando acción, y, y no es que mujeres no están tratando de tener la acción, es que, de verdad, en muchos lugares, no nos dejan, todavía en Latinoamérica, hay mucho machismo, esa, esa cultura de machismo, que dice, no, mira, las mujeres se tienen que quedarse en la casa, tienen que, quedarse con los hijos, y todo eso, y eso está bien, si tienes familia, bla, bla, está bien, pero todavía tienes que dejar la opción, la oportunidad, para mujeres ser líderes, también, y, para mí, era una de esas cosas que cuando, tú sabes, yo solo tengo 27 años, y todavía tenía personas en mi familia, diciéndome, ay, pero, no quieres tener un esposo, quedarte en la casa, tener hijos, y, eso es la vida, y yo, sí, yo quiero eso, pero quiero hacer más, también, y, y, acciona, para las personas que no saben, que están aquí, porque son fans de tú, de mí, de ti, es un club de ganado multinacional, de español, que está dedicado al desarrollo, y la gestión de las infraestructuras, y energías renovables, así que, primero, sígueles en las redes sociales, para todos, porque, ellos están teniendo, conversaciones, importantes, como estas, del futuro de nuestro planeta, y qué podemos hacer, y una de las cosas que podemos hacer, es, tener más mujeres, en los procesos, de tomar decisiones, que pueden afectar, la clima, a nivel local, y global, sí, sí, bueno, te cuento, que para mí, por ejemplo, cuando vi tu TED Talk, y vi que, hablabas de, que no tenías tú, como, digamos, que podías tú ver, científicas, mujeres, y mucho menos latinas, que estén, mismo, lo veo con mi hija, y con los libros que hay, para niños, de, para niños, pues, es muy difícil, encontrar libros, hoy en día, que hablen de, este, las diferentes profesiones, que uno puede tener, como mujeres, y yo lo veo, desde niña, digo, los libros infantiles, creo que un 70% de, de, las veces, las mujeres, o las niñas, digamos, están, cantando, están, están, limpiando, están, cocinando, o, están, tocando animales, o algo así, como acariciando animales, o cuidando animales, y los hombres, están construyendo, están imaginando, están, estas cosas, entonces, yo veo que, un ciclo, desde, desde la vez, digamos, hasta, como tú dices, los veintitantos años que tienes, en familias, en política, en todo, pero vemos que todo está afectado, justamente, este, y de la misma vez, yo veo que, como, como latinas, además, digo, lo vemos con COVID, que las, las mujeres, y las personas de color, y las latinas, son las, han sido las, este, de las personas más afectadas, y lo vemos igual, todo lo que es el, 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 y los efectos del cambio climático, y es algo que también, te quería preguntar a ti, como, eh, eh, de qué manera ves tú, que la mujer es, eh, afectada, eh, por, por todos estos efectos, de, 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 el cambio climático. Sí, pues, es una de esas cosas que el cambio climático, y ya lo estamos viendo, está, haciendo que hay más desastres naturales, eh, por ejemplo, aquí, en Australia, antes de COVID, cuando COVID estaba pasando, en, en Asia, aquí, en enero, el pasado año, estábamos en fuego, todo estaba quemando, eh, por el, el, el sitio de este, de Australia, y ese humo, estaba yendo por Latinoamérica, y ustedes lo estaban oliendo, lo podían ver en el, en el aire, y todo eso, en los cielos, así que es una de esas cosas, que, personas creen que el cambio climático, cuando pasa, solo, vas a hacer, pasar en un lugar, el mundo no tiene paredes, no tiene ventanas, eh, todo, es, tiene una relación, así que lo que pasa en un lugar, le va a afectar a otros lugares también, y para nosotros, eh, de verdad, aumenta, el riesgo de violencia, de género, eh, está dejando a las mujeres y las niñas, muy vulnerables, al, el matrimonio precoz, es, hay tanto que está pasando para las mujeres, que está pasando por el cambio climático. Sí, sí, yo justo lo veo como con, con cosas como, también la gente, por ejemplo, en las ciudades, este, los lugares más caros donde vivir, hay muchos parques, áreas verdes, todo esto, y en la ciudad, y en la parte de la ciudad, donde es, digamos, donde es affordable, donde la gente puede vivir, este, que no tiene tantos recursos, ahí no hay áreas verdes, entonces el smog, y todo lo que tú estás diciendo, es peor para esas personas, este, y a la vez, todo el sistema de, eh, educación, de, de las calles, de, de infraestructura de la ciudad, ha estado construida pensando en el hombre, y no en la mujer, así que todos los efectos que sentimos nosotros a diario, y todas las cosas que nos enfrentamos a diario, la gente, digamos que no, si no estás consciente, y no estás en el cuerpo, digamos, en el, en el, en la situación de una mujer, no es este, ni siquiera es perceptible a veces para uno, ¿no? Es uno que está investigando, que está leyendo estas, este, sobre cómo, cómo, eh, hay productos y muchas cosas que están hechas para el hombre, por el hombre, y por eso no estamos nosotros siendo parte de, de la conversación, y creo que para mí, por eso es tan importante ver que alguien como tú, está hablando de ese tema, este, rompiendo barreras, y abriendo la brecha para que más mujeres, entren a estas posiciones de liderazgo, y puedan realmente, afectar, y, y cambiar la, la, pues el status quo, porque la humanidad, no va a sobrevivir el status quo, se tiene que cambiar. No, y eso es algo que yo creo que, el año 2020, de verdad, nos enseñó, que algo tiene que cambiar, como nosotros estamos viviendo, en todas partes de nuestra vida, no es sostenible, eh, y alguien, algo tiene que cambiar, y tú sabes que, yo hice otro TED Talk, reciénmente, hace, no está, fin de semana para el otro, y yo estaba hablando sobre, la relación que nosotros tenemos con la naturaleza, ahora en día, nosotros que pensamos que ir al océano, a las playas, y todo eso, eso como un ejemplo, ir al océano, ir a la playa, y tener un buen día ahí, es más importante para nosotros, que para los animales que viven ahí, así que, lo que nosotros queremos, es más importante, del derecho de los animales que viven ahí, para que ellos viven ahí, y, cuando paras y piensas eso, y lo ves para los otros animales también, no solo en los océanos, pero también aquí, en nuestro planeta, en, con los lobos, con los osos, con los leones, tienes que pausar, y ver, ay, ok, mejor de verdad, yo tengo que pensar, esta relación que yo tengo con la naturaleza, porque nosotros no somos más, no somos como en el top, nosotros somos parte, de nuestro planeta, y lo tenemos que cuidar, solo tenemos uno. Sí, 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 y qué sería, por ejemplo, tres acciones, para las personas, para poder, cambiar sus hábitos, con el agua, o, o que tú puedas promover, por ejemplo, tres tips para las personas, que puedan ellos, implementar en sus vidas, cuáles, porque sé que en tu, en tu Instagram, pones como ese tipo de cosas, que son, digamos, tangibles para, para, para nosotros. Sí, yo creo que, una de las cosas más importantes, también si tú comes, pez, es, y otros animales también, es, es que, compres sostenible, compres cosas que, aprender a tomar decisiones, inteligentes sobre el marisco, y otras cosas también, y uno de los, de los websites, que a mí me gusta mucho, es, fishwatch.gov, eso es uno de míos, más, más favoritos, porque ellos tienen, tanta información ahí, también con, como esos apps, que yo dije, como Seafood Watch, yo creo que es muy importante también, solo para que tú puedas saber, más sobre las decisiones, que tú estás haciendo, así que yo creo que eso es muy importante, también conservar la agua, cuenta, buenas aguas, con, la ducha y todo eso, lo que tú estás haciendo, time it, tengas cinco minutos ahí, ok, ya termine con, el cabeza, y yo mira, yo sé, yo tengo muchísimo pelo, un poquito de, de difícil, cuando tienes que, hacer el pelito, y todo eso, pero, trata, y yo creo que eso es algo que, las personas piensan, que dicen, ok, si yo no lo estoy haciendo perfectamente, no lo voy a hacer, y, eso no es cierto, todas las personas, haciendo algo así, imperfecto, tiene un impacto, así que, conservar la agua, comprar cosas sustentables, y, sí, educar personas, estoy, estoy, estoy viendo que hay muchas, este, personas interesadas en tu TED Talk, ¿cómo se llama tu TED Talk? I think it's in, it's in English, pero, what's, what's the title of your TED Talk, so people can watch it? Sí, así que la primera, el primer TED Talk, eh, se llama, Sharks and Female Scientists, More Alike Than You Think, y, el segundo, todavía no ha salido, no ha salido, porque yo lo hice el sábado, eh, yo no sé cómo se, cómo lo van a llamar, en, para, en YouTube, y todo eso, eh, el Working Title, que nosotros teníamos, es, Our Thoughts Are Killing Wildlife, y, así que, me pueden seguir, en Instagram, y, en otras redes sociales, y pueden ver, cuando yo digo, sí, conmigo. Veo que lo, están preguntando, quién, eh, contestar, eh, que hemos dicho, todo, esta conversación, la vamos, obviamente, a guardar, y la vamos a volver a publicar, para que, para que puedan volver a escucharla, y ver, todo lo que ya dijo Melisa, este, que creo que es muy importante, y mira, yo te puedo decir que, como consumidora, también, digamos que, sabemos que, fast fashion, o sea, todo lo que es comprar, la cantidad de ropa que compramos, y, la, y el, los envases, y el plástico, qué shampoo compras, checan en el envase, a ver si es, este, o sea, digamos, hay envases que son, ahora que son, este, de vidrio, esas, en lo poquito, a ver que, de repente, en tu casa, hay demasiado plástico, y cómo puedes hacerle, para empezar a cambiar eso, este, porque, pues, cuando vimos el sargazo en México, toda la basura que venía ahí, todo el plástico, y la cantidad, era de verdad, este, abominable, y creo que eso lo podemos hacer, nosotros somos partícipes de eso, y, y podemos, en nuestro consumo, empezar a, a cambiar ese tipo de cosas, digo, en lo sencillo, en los popotes, este, y obviamente, también creo que es importante el votar, ¿no? Como yo digo, bueno, una de las cosas más, este, importantes es, ver quién, de las personas que tú, digamos, en la política, tu voto es súper importante, para ver que realmente existan estos cambios, y este apoyo, de una manera más macro, ¿no? Sí, sí, y yo veo que personas están ahí, en los comentarios, diciendo como ellos, lo que ellos están haciendo, como usando shampoo sólido, no usando los popotes, y eso son cosas buenísimas, como dije antes, las acciones imperfectas, tienen, tienen un impacto, y eso es buenísimo, que las personas están haciendo eso, así que muchísimas gracias a todos, para ayudarnos, a tener un planeta más saludable. Sí, sí, y creo que también es importante, digamos, este, soltar, yo creo que soltar el pasado, de cómo hacíamos las cosas, o cómo eran las cosas, y realmente, tener la apertura de decir, a ver, o sea, vamos a tener, como tú dices, a empatía, por eso creo que la mujer, en este espacio, del cambio climático, es muy importante, porque podemos llegar a tener, mucha empatía, justo con, como tú dices, el otro, y no nada más, con nosotros mismos, y la forma, en la que el capitalismo, destructivo, ha, digamos, solo pensado, en, 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 la ganancia, y no en, a quién están afectando, y de qué manera, los están afectando, entonces, creo que para la gente, tú, tú dijiste Melisa, que, a veces podrían, en la actividad, que ellos quieren hacer, pero a veces, eso, las personas, no, no les viene ese pensamiento, entonces, creo que todos, desde nuestra era, podría ser, por ejemplo, si eres músico, quizás, una canción, puedas, agregar sobre el océano, si eres cocinero, de dónde sacas, tus alimentos, tus condimentos, tus cosas, si están en plástico, el pescado, si eres, eh, abogado, quizás, puedes ayudar, a pasar, asislación, en tu ciudad, en tu, sabes, si eres, este, escritor, puedes escribir, sobre este tema, yo, por ejemplo, en la industria de cine, eh, hay muchísimas películas, sobre science fiction, y todo esto, pues, podríamos, también, historias sobre, los daños, y la posibilidad, del cambio climático, y ponerlo todo, en la creatividad, y en la, y en la, en la mente de las personas, porque es un, es una, digamos, eh, una colaboración, y creo que necesita, o sea, no creo, sé que necesitamos, una diversidad, y una inclusión de voces, completa, este, universal, y que realmente, lo veamos como, eh, la prioridad más grande, que, que tenemos en estos momentos. Sí, y tú sabes que, eso es perfecto, lo que tú dijiste, es, que todos podemos hacer algo, con lo que nosotros podemos hacer, eh, con los skills, que nosotros tenemos, todo podemos tener un impacto, grande, local, eh, o global, y, de verdad, el impacto local, es, lo que empieza, un impacto global, así que, este, sí, no, yo creo que esos son, eh, eso es perfecto. Sí, sí, yo creo que las compañías, digo, como por ejemplo, Acciona, es, es, es ahí justo donde vemos, bueno, de una manera más macro, ¿no? Nosotros tenemos nuestro grano de arena, que es bastante grande, pero, este, eh, hay compañías, y hay cosas que puedes tú comprar, eh, o marcas de ropa, que puedes empezar a ver, que realmente, eh, no, ah, explotan a los menores, a las mujeres, etcétera, y que los estás comprando, los estás rehusando, ahorita hay marcas de ropa, eh, que puedes tú usar, regresar a la compañía, la deshacen, cuando ya está vieja, pues, la deshacen, la vuelven a construir, y te mandan, digamos, una versión nueva, pero es de la misma, como reusable, la ropa, eh, y, y todo, digamos, todo puedes empezar a pensar de una manera distinta, pero es justo poner ese pensamiento en las cabezas de las personas, ¿no? Y que poder quitarse la venda de decir, ve a ver a tu casa cuántas cosas de plástico tienes, y si realmente las necesitas, ¿no? O empieza a pensar si realmente necesitas ir a comprar, no sé cuánta ropa, creo que, ¿qué fue? Vi que las personas compran, cinco, cinco canastas de, de ropa sucia, eh, llenas de ropa nueva al año. Imagínate. Y mismo en mi industria, ay, eso es mucho. En mi industria eso es muchísimo, porque como actriz, obviamente, todo el mundo, te tienen usando vestidos nuevos, ropas nuevas, esto y el otro, y entonces para mí también es interesante hablar eso con el estilista, o por ejemplo, ahorita que estoy haciendo una serie que se llama Home Economics, eh, y le dije justamente, oye, me gustaría apoyar las marcas de ropa, eh, a, eh, hechas por latinas, eh, y de, eh, marcas como, eh, pues eso, sostener, y que apoyemos a las mujeres que están más afectadas por todo esto. Entonces son, desde mi trinchera son formas en las que yo puedo, digamos, empezar a, a mover la, eh, pues eso, a mover el pensamiento, hay, a llegar a un lugar donde es que es, pues, obviamente tú lo ves con esos lentes, tú ya ves eso, pero la gente realmente, medianamente, no piensa tal y cual como, como tú, este, y tengo una pregunta, ¿tienes algún documental, eh, que les, que, que le pueda sugerir a la gente para ver sobre el tema del agua? Uf. o película, o, o cortometraje, o, yo, yo creo que, las series que, para mí, yo veo que muchas personas, hagan que vean el océano, y la agua, y nuestro planeta, en, diferente, es, tiene que ser el Planet Earth, series, eh, que tiene David Attenborough ahí, eso de verdad cambia, como tú ves nuestro planeta, porque mira, para muchas personas, nunca van a ver a esos animales, yo como bióloga marina, nunca he visto muchos de esos animales, porque son tan raros, tan especiales, eh, y eso para mí, es una motivación para, una, una cosa, aprender más sobre ellos, protegerlos, pero también verlos, eh, y eso yo creo, de verdad le puede ayudar a las personas, ver a nuestro planeta, como un lugar muy especial, porque no hay otro, planeta, como nosotros, sí, una pregunta, ese es, ese es donde, recuérdame, donde vemos la escena de los, creo que son manatís, los que se están cayendo del cliff, que se están cayendo del, ay, los walruses, los walruses, los walruses, ¿es que es el documentario, es que se están cayendo del cliff? es, es difícil verlo, es difícil verlo, para ver qué, qué, cuán bonito nuestro planeta es, pero también cómo lo estamos impactando, eh, yo creo que es algo muy importante para las personas ver, y yo creo que, ay, perdón, es, para mí, yo pienso en, en la misma manera en la que nos han, eh, acondicionado, digamos, nos han acondicionado, nos han condicionado a pensar, por ejemplo, digamos, el patriarcado, el hecho que, que mismo el niño, el niño cuando lo, lo educan de niño, eh, se normaliza la forma en la que trata a la mujer, se normalizan todas estas agresiones hacia la mujer, y siento que nosotros también hemos sido afectados por esta visión, y hemos normalizado el abuso, y la, y la, este, la total inconsciencia, las reacciones hacia la naturaleza, este, y creo que eso tiene muchísimo que ver, y tenemos que tener un, una, un despertar, eh, personal, y un trabajo personal que hacer, eh, adentro como afuera, ¿sabes? Tanto adentro como afuera, porque sí, yo me acuerdo de esa escena, y, me mató ver eso, de verdad, era como, o sea, le tuve que, de verdad, le tuve que decir a mi hija que no lo viera, estaba, porque pues mi hija tiene, en ese momento tenía dos años, y decía, ¿qué está pasando? Y yo, y mismo para mí, como, rated R, como, yo no podía creer que, que eso estaba pasando, entonces, esas son cosas y momentos que, gracias por recordarnos de ese, de ese, de esa, de ese, digamos, documental, eh, y bueno, estoy, estoy, este, aquí leyendo muchísimo a la gente, estoy agradeciendo todos los comentarios que nos han, nos han dado, este, muchos son tus, tus fans, este, sé que vamos a tener más charlas, otra vez repito, sigan a Melisa en su, en su Instagram, sigan a Acciona, para ver las cosas que están haciendo, esta no va a ser nuestra última charla, espero, Melisa, no, 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 no va a ser la última, eh, pero, pero, los dejamos, este, porque sé que obviamente, déficit de atención, para las personas, en este tipo de, les agradezco a todos, a, ¿cómo se llama el documental? Le están preguntando, Planet Earth, así se llama, Planet Earth, y para los que quieran, también vamos a volver a, a postear esta conversación en, en las páginas, en mi página, me imagino que tú, en, en la tuya Melisa, la mía también, sí, y en, y en la de Acciona, este, pero nada, les mando un saludo, y les recuerdo que todos estamos, todos estamos en esto, y, y nada, seamos todos líderes, desde nuestra, desde nuestra, les mando un saludo, y a ti Melisa, mil gracias, mis respetos. No, muchísimas gracias, muchísimas gracias, por tener esta charla conmigo, eh, un honor, otra vez. Bueno, pues me despido. Adiós, adiós a todos, también.